El sector agrícola como todos los años tienen expectativas para la siembra del ciclo de primera esperando que haya un buen invierno, dijo Salvador Castillo, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Estelí quien recomendó a los productores iniciar la siembra hasta que se instale el invierno Nosotros como productores siempre nos llenamos de expectativas al inicio de todos los años porque nuestra mayor esperanza es que la lluvia no nos haga falta y que nosotros digamos podamos sembrar desde ya prácticamente en el campo se están preparando las tierras, se están arando las tierras esta lluvia realmente nos ha servido digamos o está sirviendo en algunos lugares para que realmente se pueda arar porque al menos digamos esto sirve para que asuavice un poco la tierra realmente y a la hora digamos cuando se vaya a sembrar pues realmente el granito que nosotros echamos a la tierra pueda germinar y que podamos tener digamos un cultivo tan necesario para el país al menos digamos nosotros como productores creemos que va a haber una buena cosecha siempre y cuando digamos se tenga lo principal que es la lluvia Los productores deben de estar claros de que el invierno se está hablando de que puedan estar digamos como en la segunda o tercera semana ya en mayo para que ningún productor se le ocurra correr a sembrar porque siempre hay muchos productores que siembran en seco con la esperanza de poder aprovechar las primeras lluvias pero estas no son lluvias de invierno y lo que puede significar esto es que el productor que vaya a sembrar pueda estar perdiendo digamos todo lo que pueda estar invirtiendo en este momento que va desde la semilla y las preparaciones de tierra Entonces el llamado que le hago digamos a los productores es que tengan un poquito de paciencia en ese aspecto y que una vez digamos que ya está instalado el invierno podamos recurrir a nosotros a sembrar Castillo indicó que este año nuevamente van a resentir las alzas de los insumos Vamos a resentir un poquito digamos lo que son las alzas de los precios de los insumos porque también nosotros solamente se trata de trabajar sino que nosotros tenemos que buscar cómo alcanzar una buena productividad que nos permita recuperar lo que estamos invirtiendo y para ello realmente tenemos que buscar cómo comprar los insumos aunque sean caros porque hoy en día lo que son los digamos los hierbicidas lo que son los fungicidas, lo que son los jabonos todos han subido de precios en forma exorbitante y la única manera que nosotros podemos recuperar digamos nuestras inversiones es que realmente podamos tener una buena productividad para que todo lo que estamos invirtiendo digamos en la producción la podamos recuperar Noticias 12, Darlen Tellez